el mapa 180 metros estoy marcando un enemigo uuu la agarró en el aire se bajaron el levantarte me iba de filo Puta madre, ya me machetó este güey Ah, estaba en la puerta Hostile avistado, 150 metros Tenemos que empezar a asegurar sectores El enemigo controla la mayoría Ajá Una aeronave enemiga Tomaron el sector alfa Monedas No te olvides, estaba todo lo que daba La recompensa que ganamos, pues la gasté ahí La Viri si habla, cae bien A la otra le prohíbes hablarnos La Viri también Ajúntanos amigo No, mami, si me mató Ay, Dios mío, otra vez Siempre me responde lo mismo Es que no soy yo Oye, es que Perdón Me presento Soy la nueva del salón Yo soy Adeni Maricar ¿Qué quieres jugar en la noche? Ok Ok Bueno Entonces ya sabes que El que pierde Aquí Aquí localizado Tienen el control del sector eco Tienen el control del sector eco Un enemigo en el mapa Charly 1 está bajo ataque Un enemigo abatido Fuerzas enemigas están en Charly 1 Eh, no Es que Si quieres La de Google es para la Playstone La de Outlock la puedes meter para la de Para la Sí Objetivo en la vista Enemigo abatido Te tengo Ya, ya Ataquen Buena suerte Líder de escuadrón Soldado enemigo abatido Un 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 enemigo abatido ¡Suscríbete! Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos!